Selecta Cuscatleca Mayor volverá a los trabajos desde el próximo lunes de marzo pero solo con jugadores de la liga local el técnico nacional Hugo Pérez ya giró la convocatoria de jugadores de la primera división para comenzar el trabajo de microciclos rumbo a la última ventana del octagonal de CONCACAF presidente de la FestFood Hugo Carrillo anunció los amistosos de la selección nacional del Salvador de esto y mucho más estaremos hablando hoy quédate hasta el final del video porque hay mucha información deportiva y sin más preámbulo empezamos ahora después de que la primera división analizara el plan de trabajo de Hugo Pérez seleccionador mayor el circuito mayor dio el visto bueno para que la selección mayor inicie a partir de este lunes sus trabajos de preparación para los últimos tres partidos de la octagonal final de la CONCACAF a finales de este mes contra Jamaica, Costa Rica y México de acuerdo con el presidente de la primera división Pedro Hernández los jugadores convocados por Pérez trabajarán desde el lunes a miércoles por dos semanas hasta el 21 de este mes fecha que marca el periodo protegido por FIFA el directivo indicó además que no hay límite por equipo para que Pérez realice su convocatoria por otra parte Hernández aseguró que la liga mayor le dio el visto bueno a FestFood para que la azul absoluta dispute dos partidos amistosos fuera del país en el periodo del 24 al 30 de abril próximo el acuerdo para ceder los jugadores a la selección fue unánime entre los presidentes de los equipos de primera división también se acordó que como liga se harán negociaciones para cualquier selección ya sea sub 20 o sub 17 femenina o mayor indicó el titular de la FestFood de esta manera Pérez podrá llevar a cabo su trabajo con selección mayor como él lo había planificado anteriormente el seleccionador nacional dijo que quería laborar dos o tres días por semana con las piezas de la liga local para no ir a hacer un ridículo en las últimas tres presentaciones de la azul en el camino al mundial de Qatar 2022 ante esto el míster Hugo Pérez ni lento ni perezoso hizo oficial la convocatoria de jugadores locales para el primer microciclo de trabajo rumbo a la última ventana del octagonal final de CONCACAF que implica partidos ante Jamaica, Costa Rica y México en el listado aparecen nombres como el del goleador de la liga Kevin Santamaría que retoma trabajo de selección desde el año pasado así como las novedades de Kevin Melara de Club Deportivo Águila y Elvis Claros quien formó parte de los trabajos en la pasada selección preolímpica el entrenador Cuscatleco dio la nómina luego de haber presentado ayer su plan de trabajo a la primera división y que este le diera el aval de trabajo por tres semanas en el formato de microciclo de lunes a miércoles en las instalaciones de la FestFood la lista de convocados son los siguientes ¡Suscríbete! de Once Deportivo y Elvis Claro del Jocoro los delanteros serían Christian Hill, Hurtado, del Metapan Steven Vázquez de Firpo y Brian Paz de Once Deportivo y entre otras noticias el presidente de la FestFood anunció los amistosos de la selección nacional del Salvador porcentaje de ganancias serán destinados a los equipos de la primera división decía el mandamás de la FestFood la selección del Salvador tendrá dos partidos amistosos para el mes de abril y otro aún por confirmar en el mes de junio según anunció el presidente de la FestFood, Hugo Carrillo tras la reunión sostenida con los presidentes de la primera división Hugo Carrillo aseguró que estos amistosos se disputarán a finales del mes de abril las fechas estipuladas son el 27 y el 30 de marzo en sede, horario y rival aún por confirmar se nos expuso dos posibles partidos amistosos y como presidente hemos acordado de forma unánime hacer estos partidos amistosos y se ha autorizado ver la mejor forma de evacuar este partido de junio buscando rival reafirmó Pedro Hernández, presidente de la primera división asimismo el dirigente manifestó que parte de las ganancias de los partidos amistosos serán destinados a los equipos de la primera división vamos a colaborar con la primera división sabemos que la situación económica que están pasando es muy difícil decía Hugo Carrillo y entre otras noticias déjeme contarle que Tomás Romero participó en un partido de pretemporada con Las Vegas Light de la USL, filial del LAFC Las Vegas Light derrotó al actual campeón Onage County 3x0 Romero no fue convocado por el LAFC en el debut del equipo en la temporada 2022 de la MLS por cierto, en la imagen también aparece Nitán Ordaz de la Academia del LAFC anoche el Mr. Hugo Pérez anunció que Nitán ha sido invitado por la selección sub-20 de Estados Unidos a un torneo en Argentina habrá que estar pendientes de qué decide Nitán quien estaba convocado a la sub-20 con El Salvador y entre otras noticias también los salvadoreños Ronald Rodríguez y Joaquín Rivas en la sesión oficial de fotos con el FC Tulsa el equipo debuta en la temporada 2022 de la USL ante el Charleston el sábado 12 de marzo por último, el club tejano confirmó la contratación del volante mexicano que se unirá al club al final de la campaña de la Liga Española Héctor Herrera abandona el Atlético de Madrid en junio para fichar por el Houston Dynamo en el que milita el salvadoreño Darwin Serén y con este contrato que lo ligaría a la institución tejana hasta el 2025 confirmó el club esta mañana El Salvador se ha vuelto atractivo para los ojos del mundo son muchos los que han fijado su mirada a nuestro querido país desde empresarios, actores de Hollywood y hasta un ingeniero aeroespacial que se han mudado al pulgarcito de América ya que ven en el país centroamericano un futuro prometedor que hasta lo han visualizado como el Singapur de América si quieres saber de que se trata te invito a que visites mi segundo canal al Chilazo 503 donde tendrás todos los detalles por mi parte esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse, dejar su like y su comentario y sin nada más que decir hasta la próxima que Dios me lo bendiga a todos y cuídense mucho y sin nada más que decir